precisamente en mi pueblo en este momento debe estar inundado, es una costa de sumersión y desde hace muchos años se está reclamando un drenaje, un sistema de drenaje pluvial y no se tiene, bueno, se duraron también décadas reclamando un acueducto, ya por suerte se tiene, y el malecón que todavía sigue siendo un calichón, se promete, se promete. Ojalá que así sea, de verdad que es un reclamo, que no es un simple lujo ni una obra decorativa en Nahuatl, eso es una necesidad porque protege, es una costa de sumersión y es necesaria esta obra, y por qué no, también esto contribuiría a mejorar la belleza de la ciudad. Bueno, lo que es un drama siempre en la República Dominicana, en todas las provincias, pero se hace más sentido en las grandes ciudades, aquí en la periferia, en el Gran Santo Domingo, y aquí mismo en el distrito, en la parte ya central, en la parte urbana, es la situación de las familias que están en situaciones de vulnerabilidad. No sé si es tan difícil identificar cuántas personas están situadas en lugares inadecuados, donde cada vez que cualquier chubasco se produce, hay que desplazarlas, hay que brindarle asistencia. Y cuando se presentan estos grandes fenómenos que traen tanta lluvia, es lamentable que se inutilizan escuelas, se tienen que utilizar como refugios, así como a veces centros privados, se improvisan almacenes para poder alojar a las personas que están en situaciones de vulnerabilidad. Yo, si hiciera una evaluación de esto y se le diera una cuantificación económica, así a ojo de buen cubero, como dicen por ahí, se pudiera decir que esto conlleva un gasto, un lastre y un riesgo constante para este sector de la población que vive en zozobra cada vez que llueve. Muchos dirán desde su posición cómoda, desde su apartamento, desde su casa, con todas las comodidades del mundo, no, pero es que esa persona debe elegir o buscar una forma, un lugar más seguro donde no esté tan vulnerable. No siempre, ni todos tienen la opción. Es muy fácil nosotros desde la comunidad criticar y decir, no, esto es una cuestión de decisión, no siempre es cuestión de decisión. Y como no es una cuestión de decisión, y es una realidad que está ahí, y que entiendo que es un lastre para estos ciudadanos y para el mismo Estado que tiene que incurrir en gastos para trasladar a estas personas cada vez que ocurre cualquier fenómeno, debe asumirse un plan en el cual, primero, se cuantifique, y entiendo que debe estar en gran medida cuantificado esto, se cuantifique en cuántas personas viven en situaciones de vulnerabilidad, dónde están ubicadas estas personas, y a raíz de esta data, establecer un plan sistemático, constante, para dotar a estas personas de una vivienda en un lugar seguro. O sea, han tenido iniciativas diversas en diferentes gobiernos, pero muy segmentadas, sin continuidad. Y por eso, no obstante, resolver quizá el problema de tal comunidad, cada vez que ocurren estos fenómenos, estos meteoros, vemos el mismo drama. Y si solamente fuera que se tuvieran que desplazar y llevarse a un refugio, y que luego de que pase el fenómeno, regresen a sus casas, pero no, no solamente es eso. Lo que hemos estado en labores de auxilio a estas comunidades, sabemos el drama que se vive. Esas casas humildes que pierden su televisor, su camita, sus muebles, es lamentable, y que todo eso le cuesta tanto conseguir sus televisores. Y peor aún, por no perder esos que quizá muchos ven, condenan esas cositas materiales, pero que es toda su riqueza. Después, para no perder eso, y evitar que se los roben en ese proceso, muchos se encierran, ponen un candado en la puerta delantera, y se quedan cuidando sus cosas, a riesgo de que se lo lleve en algunos lugares del río. Y de hecho eso pasa. Se producen pérdidas de vidas humanas lamentables, que se pueden evitar. De manera que en este punto, y ya que se ha anunciado, bueno, se ha anunciado o no, se aprobó ya la ley que crea el Ministerio de la Vivienda, entiendo que tiene en esto una primera y gran misión. Es trazarse por meta, el sacar de los lugares vulnerables a esos ciudadanos. No es que entremos en un asistencialismo ciego, sino una lógica racional de adecuada administración, en la que el Estado Dominicano haga las gestiones necesarias para sacar a estas personas de esas comunidades, de esos lugares en situación de riesgo. Pero por el otro lado, esto vamos a decir, responsabilidad del Ministerio de la Vivienda. Que logremos este plan, y no vamos a decir que vamos a terminarlo en uno o dos años, pero que se haga un plan para que cuando se presenten estos fenómenos, sea la excepción que se tenga que ir a una comunidad, a rescatar gente, a sacarla de su vivienda, que se dejen de perder cientos de bienes materiales de estas familias y también las vidas. Pero por el otro, no es sacar de esas comunidades, de esos lugares vulnerables, expuestos a las inundaciones, y que luego sea una plataforma para que otras personas en situación similar ocupen esos espacios. Hay que tomar las medidas necesarias para que luego esos espacios que se dejen libres porque están en las cañadas, en las márgenes de los ríos, pues sean debidamente custodiadas. Aquí se han presentado, sobre todo para tratar de desalojar de las márgenes del río Osama a las familias que están en una condición constante de riesgo ante las crecidas del río cuando hay este tipo de fenómenos. Y hay planes hermosos, pero no son cuestiones que se construyen de la noche a la mañana y se presentan con mucha algarabía, pero luego cuando se van a ejecutar, no sé si no aparecen los recursos, si no hay la constancia, si no hay la colaboración de todas las instituciones que tienen que incidir para que estos planes se consoliden. Solamente nos recordamos de que es necesario asumir estos proyectos cuando pasan estos fenómenos, cuando se pierden vidas, cuando las personas más humildes serán afectadas en su economía, en su diario vivir por estas inundaciones o cuando tenemos esas personas que pierden todo, que pierden su casita y están en los refugios y salen a las calles a protestar buscando un auxilio del Estado. Finalmente ahí ratificamos que efectivamente no podemos hacer que esta situación se siga repitiendo. Mantener una situación así es realmente una acción de indiferencia que como país no podemos tolerar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!